¿Qué es la Llegada del Huracán Iota? Los Estados Unidos se están preparando para la llegada del huracán Iota. El nombre es el nombre de una letra griega, el equivalente a la I. Una de las cosas que indica es que nos hemos acabado ya la lista de nombres que se prepara a inicios de temporada, como saben, alternando masculino con femenino, empezando un año por el masculino y otro año por el femenino. Cuando se han acabado esos 24-25 nombres, pues comenzamos con Alfa, Beta, Gamma, Delta. Vamos ya por Iota. 30 tormentas con nombre, 30 borrascas con nombre, las que hemos tenido en esta temporada de huracanes. Que, por cierto, todavía le queda un buen tirón y estamos teniendo últimamente un ritmo frenético. Una temporada que empieza el 1 de junio y se prolonga hasta el 30 de noviembre. Es simplemente esas fechas, simplemente por cuestión estadística. Es decir, más del 95% de los huracanes se producen en esas fechas, en el histórico. Es decir, si hay algún huracán que aparece antes o alguna borrasca o después, tampoco es que sea especialmente raro. De hecho, este año han aparecido dos en el mes de mayo. No es lo habitual, pero puede pasar. Y puede haber huracanes o borrascas o tormentas después del 30 de noviembre. Temporada esta del año 2020 de récord. Lo primero, nunca se han registrado tantas borrascas de alto impacto, tantas tormentas tropicales como este año. Ya vamos por 30, como decimos. Nunca se habían registrado seis grandes huracanes. Bueno, sí, miento, una vez en el 2005 se registraron también hasta seis grandes huracanes como este año. Ha habido toda una serie de récord, malos récords, por cierto, que se están batiendo este año. Ello coincidente y ciertamente ayuda a que tenemos por ahí en función la niña. ¿Y qué es esto de la niña? Porque posiblemente hayan oído ustedes hablar de el niño. Es una oscilación climática que se da en los mares del sur. El niño sería la parte cálida de esa oscilación climática. Es decir, en momentos en los que la temperatura del mar superficial alcanza una temperatura muy alta. Y normalmente la otra punta de la oscilación es lo que ahora se denomina la niña, que es la fase fría, en la que la temperatura del mar predomina en los vientos del oeste, vientos alisios. Y la temperatura del mar es más fría, hay un componente distinto. Antes se le llamaba antiniño o incluso el viejo, ahora se denomina la niña. Tanto el niño como la niña son los causantes. Por cierto, no es un fenómeno nuevo. Se conoce desde antes de que Colón llegara a América. Ya hay registros de las culturas prehispánicas en Iberoamérica que hablan de estos fenómenos. Lógicamente no con estos nombres. Pero, como decimos, es un fenómeno conocido desde muy antiguo y marcan precisamente esos momentos de clima extremo. Porque, al fin y al cabo, la meteorología es dinámica de fluidos. Y lo que pasa en el mar, una gran superficie de fluido que mantiene la temperatura más que la Tierra, puede convertirse en un foco de calor, en un foco de frío. Es mucha masa de aire la que está en contacto con el mar. Con lo cual, estas oscilaciones en la temperatura marina afectan al régimen de vientos y, por lo tanto, a la formación de huracanes a nivel global. Como decimos, un año, una temporada de récords. De récords en esta del 2020, la temporada de huracanes. Por lo que tiene que ver con nuestra barriada, pues, buenos intervalos de nubes de tipo alto, sobre todo, por la mañana hemos tenido esas nieblas matinales. En algunos casos, tremendamente persistentes, prácticamente, hasta mediodía. Esas nieblas bajas, como ven ustedes, que hacían parecer que, bueno, que realmente estábamos ante un nublado nublado. Pero lo cierto es que, bueno, que eran nubes muy ralas, desde ras de tierra, como decimos, parece. Parece que son un nublado, pero ciertamente no es así. Como ven ustedes, estamos en una situación anticiclónica. Tenemos ese gran frente, pero ven ustedes que... Ese frente que, prácticamente, no va a llegar. Conforme se va acercando a la península ibérica, entra en frontólisis y, prácticamente, no va a tener ningún tipo de influencia en nuestra vida en los próximos días. Seguimos con ese anticiclón, un anticiclón muy, muy, muy potente. Y, como ven ustedes, pues, a nivel de precipitación, pues, nada, hay que rascar durante prácticamente toda la semana algún intervalo de nubes, pero nada, nada importante. Lo que sí vamos a tener es, cada vez más acusada, es esa diferencia entre las temperaturas máximas y temperaturas mínimas, lo que es la amplitud térmica. Fíjense ustedes, 8,21, 9,23. Estamos hablando, como decimos, de una amplitud térmica muy, muy, muy elevada, típica ya, en cualquier caso, de esta parte del año, que es prácticamente pre-invierno. Si está raso, hace más frío por la noche y no hace tanto frío durante el día. Cuando se nubla, cuando se nubla la temperatura diurna, puede bajar un poquitín, pero la temperatura nocturna sube bastante. Como decimos, la amplitud térmica, típica de esta época del año, muy, muy grande, y, como ven, en general, el viento flojo. Si rebobinamos, vemos que el anticiclón, por donde se va a ir colocando, va a entrar viento de componente nordeste. Aquí lo tienen ustedes, alguna razón, un poquitín más fuerte, pero prácticamente, es decir, absolutamente nada importante. El tiempo que vamos a tener mañana va a ser, por la mañana, esas nieblas, que pueden ser localmente persistentes, banco de niebla, brumas matinales, por lo demás, prácticamente, nada debería estorbar el azul del cielo, algún retazo de nube alta por la tarde, en alguna zona, alguna nube de evolución. Como decimos, las temperaturas prácticamente no van a variarse, o en la zona de la subbética, en la que se van a tener una bajada de temperatura mínima, bastante, bastante notable. Y sí que las noches ya van a ser prácticamente noches de helada. Por mi parte, nada más, si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos vemos mañana a la misma hora. Hasta ese momento, cuídense, sean responsables, sean felices, y no me salen fieles.